Amistades de boca en boca, pocas son recíprocas Si te dedico una sonrisa, sé que recibo más y tocas Esa melodía, los hipnotas, sé que se nota cuando una mirada es de verdad Amistades de boca en boca, pocas son recíprocas Dedico una sonrisa, sé que recibo más y tocas Esa melodía, los hipnotas, sé que se nota cuando una mirada es de verdad ¿Y a qué más me da de lo que hablo? Si luego no sufro igual por mí y por los que amo Todos vamos directos hacia el final, a la espera de cómo será de raro Cada uno en su tramo, la cuestión actual es quién se parará Y a quién se parará el camino, en tus manos solo parte de tu destino Sin querer cuide de los míos y mis vecinos Mueve bien los hilos y nos veremos cuando viejos seamos De que pecamos, por quienes morimos, por que nos movemos Por que sufro, por que no te vino Sabemos amar y seguimos sin remos, sin parar, normal que nos estrellemos Llanos, pero no llenos, los hermanos que quedamos como todo, cada vez menos Pero me derramo por cada uno de ellos, por un pacto que nunca firmamos Somos los que sentimos quienes no quieren premios Ni un precio, ni un gremio, ni dueños Ni el silencio Tampoco queremos tener a un hermano serio No más miedo, sin más medio Si hacer de la paz y libertad un imperio Siguiendo la pista de la amistad sé que pierdo el rastro del odio A veces un folio es necesario Cuando los barrios del vacío están en medio Mi familia es mi calendario Y a mí ya solo me sirve su apoyo en un escenario Y es obvio, no me fío de tu Dios Él nunca conoce a los míos Si o no, todo es un lío Y yo no sé dónde ando metido Puedo estar perdido Pero sé hacia dónde debe enfocar mi camino Haré los deberes por las tres mujeres que más me han querido Amistades de boca en boca a boca son recíprocas Y te dedico una sonrisa Sé que recibo más sin tocas Esa melodía lo sin notas Sé que se nota cuando una mirada es de verdad Amistades de boca en boca a boca son recíprocas Y te dedico una sonrisa Sé que recibo más sin tocas Esa melodía lo sin notas Sé que se nota cuando una mirada es de verdad Por una amistad Cobrando más sentido que nunca Recuerdo que mi madre decía Vigila cuando des la cara por una amistad Puede que mañana esa cara no sea la misma Y cobrando más sentido que nunca Recuerdo que mi yaya decía Vigila cuando des la cara por una amistad Puede que mañana esa cara no sea la misma Y cobrando más sentido que nunca Recuerdo que mi tata decía Vigila cuando des la cara por una amistad Puede que mañana esa cara no sea la misma